En directo, hola chavales, estamos en Estrella Fortnite y aquí compartiendo... Nah, es coña, es coña, no sé, estamos en directo y... pues ya está. Pa, pa, pa... Pa, 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 pa... Pero, ¿cuál es el mejor estilo de la Diana? ¿El normal o el de corazones que llevo? ¿Cuál es el mejor estilo de la Diana? ¿El normal o el de los corazones, el que llevo? Pues si dice Mario que es, es una mierda. Mejo, ¡hostia! Meja, corazón. Mejo. Dos personas, uh... soy popular. Nah, es coña, es coña. Bro, la paja, ¿no? Que estoy en directo, hijos de puta. Que me estoy dando alguna botella. No, no, eres un puto cerdo, hermano. En el directo, no, tío, sí que... Hermano, hermano. Tu madre. Hermano. No sé qué es quién ponerme, la Dinamo, esa Strikeheart. Pues esa sí que es Strikeheart, mucho. La Dinamo es Strikeheart, ¿eh? Mucho, mucho. Ay, qué man... escrito. Mejor es popular. Sí, sí, ya ves, es una personita. En verdad, sí. Nah, en verdad no. Y si lo sé es por ti. Tú, bro. Ainara, son unos guarros haciendo una paja. Yo te va. Bro, bro. Hermano. Sí, yo, venga, cómelo. Cabrón, si eras tú, si eras tú antes. Sí, 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 Trucking, sí. Trucking con el hentai, ¿no, cabrón? Ay, nada, a ver qué sale la nueva tienda. Esta vez hay que seguir. De tu ano. No, es coña, es coña, perdón. No has visto. No, pero en verdad tiene pinta de ser gracioso. Esto es un triple de baloncesto. ¿Qué es tuyo, tío? Míralo, es un triple. No, el mío no es gracioso, el mío no es. Y síbete ante ellos. Yo prefiero que sea gracioso que de las cobró. Tu ano. Y ya no lo he dado a revisar. ¿Y huele mal? No, bro. Sí, bro. Ah, vale. Calladame, tío. Me apoyas que ruzcas. ¿El qué? ¿Estaba silenciado? Porque estaba poniendo música para el bello de TikTok. Pam, pam, pam. Pam, 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 pam. He dicho de Mario. Ah, de Mario. Mi meja la mama bien, chavales. Mi meja la mama bien, por si os interesa. Pam, 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 pam. Bro, ahí hay como rayos o truenos o algo, ¿no? Es que sí, es porque había tormenta, creo. Va a haber tormenta. Yo paro la tormenta con mi pene. La paro ahí. A ver, no lo hago porque quiero que haya lluvia también, pero si no, con mi pene la puedo parar. Es coño. Yo también. Apoyo a un creador, dos puntos. No. Ah, voy a poner mi código de creador, bro. Yo voy a poner la pene. Ah, yo también voy a poner la pene. Es verdad que va. No lo podemos que hay. Guau, tú, yo me voy a crear un código de creador de pene. A ver si pene me da suerte. Roque, va mi código de creador. Mira, meteros en mi directo. Javier C6YT, mira, meteros en mi directo. Lo acabo de poner. Mira, mira. No, pero meteros en mi directo y míralo. No, pues en mi directo sí, mira, mirarlo, mirarlo. Meteros en la parte de mi directo. Verás. Es otro lado ahí y todo el mal. Sí. Échalo para atrás porque ya... Un segundo y luego atienda. ¿Qué mierda es esta? A ver, esa es muy tryhardt y muy guapa, pero... ¡El vision! ¡El vision! ¿Te vas a pillar el vision? A comer lo de gana, ¿no? Es que no me he salido. Que no me he salido. Que no me he salido, gilipollas. Que no... ¡Gilipollas, gilipollas! Mi mejor la mamá bien, gilipollas. Vale. Rodrigo, hola. Oye, Rodrigo. Si puedes compartir el directo, my bro. No, en verdad, si no quieres... Venga, venga, vamos a darle una partida que Rodrigo nos está mirando. Rodrigo, dame ánimo, bro. Rodrigo, a ver cuándo jugamos, cabrón. Que ya no juegas. Gay. Rodrigo, ¿quién es más fuerte? ¿Tú o Mudarra? Mudarra, ¿a ti te gusta abusar del dinero de papá y mamá? No. Sí. ¿Qué? 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 Perdón, pero... No. Vita, nunca podemos. Ojalá te mueras nada más caer. Ja, ja, ja. Gracias, bro. Tremendo apoyo. Pero si yo en Fortnite te perdí todo mi nivel. ¡Hostia! Con la cuenta macheta que tenías, cabrón. No, el fusil no. Nada. Tú, el Mudarra gastando el dinero que no tiene... Mudarra es lo que te he dicho. Uh, lo que ha dicho. Qué pesado, hostia. No, digo nivel de jugabilidad. Ah, pero cabrón. No, no. Aunque sea malo. Yo volví hace poco y también soy malo, pero estoy más o menos mejorando. Pero podríamos jugar, bro, si quieres. Ah, y no solo a Fortnite y GTA. No sé. ¿Quién me ha invitado? Qué pesado el Magnetur. Ahora mismo estoy con un amigo. Ah, bueno. Da igual, entonces. Pues cuando puedas. Uf, qué rico eructa. El GTA no me deja online. No sé qué pasa. Hostia, bro. Eh, aparque, aparque. Deja de teclear, hijo de puta. ¿Cómo, cómo? Me está vacilando. ¿Tú crees que te pegue? ¿Quieres que te pegue? Hostia, tú, que se me caen los cascos. Ah, bro, te voy a pegar, eh. Te juro que te voy a meter un puñetazo en la puta cara. Chavales, tengo que pegar a Tatrokin. Ubicarle, ubicarle, porfa. Que he espado... No, es coña, es coña. Perdón, perdón. Ubicar, ubicar. ¿Cómo? ¿Has bajado a Patria? Bro, tremendo lag. Ya no vuelvo a hacer directos. No, eh, muda, re que baja Patria. Yo he dicho ubicar, ubicar. Ah, vale. No, pero digo que pensé que todavía es Baja Patria. Digo, joder. ¿Qué huevos tienes? No, pero en verdad te le respeto a las pandas. Porque... Nada, bro. Me va lag por hacer directos. Pues no, no es coña, al final. Bro, que voy a pico. Estoy en partida, pero tengo... El directo de fondo. Ah, bueno. Tres tiros, tres tiros, tres tiros. Me voy a ir a mi tarjeta. Hay tres tiros ahí. Qué guapo. Ahora voy. Yo voy a escopeta azul. Es que yo tengo una en mi casa. Bro, que no puedo editar. Bro, bro, el pin. Mirad mi directo, tío. Sí, yo estoy viendo. ¿30? Te va bien por lo que parece. Me acabo de matar a pistolita a un campero, tío. Me acabo de matar a pistolita a un campero porque me da muy bien el pin. Es que sí, le quito 30. Nos metemos a creativo. Vale. Yo voy a seguir en directo, en creativo. Si veo que me va mal. A ver si alguien me puede pillar clip en directo. Rodrigo, si me pillas clip... Me pillas clip. Eso sí, me lo tendrías que pasar por ahí. Me voy a matar. Me vas a matar. Te voy a matar. Sí, venga, tú sí. Yo también, yo también te dono. Nada, qué hijos de puta. Me vais a trolear. Te voy a donar. Más 10 euros. Más. ¡Hostia, bro! ¡Que me están donando! Rodrigo, me están donando. Yo no soy, ¿eh? Yo no estoy ni en YouTube ahora mismo. Ja, 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 ja. ¿Quién es? Cinco personas. ¡Oh! Por la cara, pero gracias. Venga, bro, pon creativo. Please, 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 please. Bueno, pero cuántas te han donado, ¿no? Ya ves. Chavales, gracias por las donaciones. Disfruta la vida, por... Disfruta la vida que dura poco. Gracias, Mudarra. Yo. Y mira cuántas te donas hay. ¡Oh! Tremenda donación. Pero que yo no soy. Bro. Pero yo aquí en Detox. Mira. Ah, que sí. Que sí. Mira, ¿qué tiktok? Bro, parate que me ponen copyright. Pero que he visto lo del mensaje de donación, gilipollas. Que pare, coño. No. Hijo de puta. Das puto asco, bro. ¿Es tonto o algo? Que me ponen copy, hermano. Copy de pedo, bro. Exacto, bro. Fuera coñas hay copyright de eso. A ver que os reviente. Pon un box. Nada, con este pin difícil hacer clips y reventaros. Nada, corto directo, chavales. A ver, bueno, espera. No, que da igual el pin, bro. Que da igual el directo. Que da igual el directo, Gaby. Por eso lo corto. Que no, que no. Claro, para ganarme, ¿no, cabrón? Por eso no quieres que lo quite, hijo de puta. No, no, no. Es para que gane el dinero. Exacto, exacto. Si te va bien, hijo de puta. ¿Qué va? Bueno, ahora, ahora. Pero mira, mira, mira. Mira el directo, mira bien. Si te estoy viendo bien. Si te va bien. Bro, eres ciego, tonto o algo. Mira, míralo. Que no estoy viendo el directo. Ah, vale. Javier, si te gusta el móvil. A ver. Bueno, sí, está guapo. Me encanta, pues. Algo, salgo. A ver qué me han comentado. Cuida los bosques. Eh, vale. Fans Marvel, eres tú, mudadra. ¿Pero qué cojones, tío? Este hombre... Pero qué mierda. No, bro. Tremendo wifi que tengo. No, ¿eh? Bro, le he matado y no sé ni cómo. Mirad el wifi. O sea, lo del directo. Cuida los bosques. A ver si cuidar los cuido, pero... Porque no hago nada. No voy por allí. O sea, que no contamino, chavales. Nada, bro. Qué pesado. Qué pesado el ping, tío. Yo no soy porque no tengo ninguno... Nada, bro, bro, bro. Vale, chavales. Espero que os haya gustado el directo. Y chao, chao.